¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy por fin y después de tanto que me lo han estado solicitando por fin les traigo la reseña completa de esta motocicleta esta es la Indian Sport Chief, esta es modelo 2023 en su color Smokey Blue Icon así que si quieres conocer todas las características que tiene esta motocicleta quédate a ver el video y así es amigos por fin les traigo aquí la reseña completa de esta Indian Sport Chief esta Indian Sport Chief para los que ya conocen el canal y han estado viendo los videos esta es mi motocicleta la acabo de cambiar por la Trident que tenía anteriormente por ahí del mes de abril más o menos de este año 2024 esta es una modelo 2023 así es que les voy a compartir todas las características técnicas que tiene esta moto la Indian Sport Chief es una motocicleta que combina estilo, potencia y tecnología de última generación reflejando el legado de una de las marcas más icónicas de la historia del motociclismo Indian Motorcycles fundada en 1901 es la primera compañía de motocicletas de Estados Unidos con más de un siglo de innovaciones que han marcado la industria este legado se refleja en cada detalle de la Sport Chief en su corazón encontramos un poderoso motor Thunderstroke 116 de 1890 centímetros cúbicos enfriado por aire que genera una impresionante potencia de 120 caballos de fuerza y un torque de 162 newtons metro a tan solo 2.900 revoluciones por minuto gracias a su inyección electrónica de combustible esta máquina entrega una respuesta precisa y eficiente en cualquier situación para complementar su rendimiento el sistema de frenos es de alta gama con frenos delanteros Brembo de doble disco de 320 milímetros con 4 pistones y un freno trasero también Brembo de disco simple de 300 milímetros con 2 pistones garantizando una excelente capacidad de frenado el confort y el manejo son claves en la Sport Chief ya que incorpora una sustención delantera telescópica invertida Callaba con 130 milímetros de recorrido y una suspensión trasera Fox Piggyback Dual ideal para absorber cualquier imperfección en el camino las llantas Pirelli Night Dragon con un tamaño delantero 130-60 en rin 19 y trasero 180-65 en rin 16 aseguran una tracción óptima el tanque de combustible de 15 litros permite recorridos largos sin preocupaciones el cual da un rendimiento aproximado de 20 kilómetros por litro la Indian Sport Chief cuenta con una pantalla de infoentretenimiento de 4 pulgadas con Ride Command que ofrece tecnología avanzada para el piloto además dispone de tres modos de manejo Tour, estándar y deportivo lo que permite adaptarse a diferentes condiciones y estilos de conducción con un peso en orden de marcha de 311 kilos y una altura de asiento de 686 milímetros la Indian Sport Chief está diseñada para brindar una experiencia de conducción cómoda y segura todo esto respaldado por una garantía de 4 años y un mantenimiento recomendado cada 8 mil kilómetros a esta moto se le agregó como accesorio unos escapes tipo slip-ons de la marca Reinhardt aquí los dejo con un pequeño clip para que escuchen como suenan ya instalados la Indian Sport Chief no solo es una moto es la herencia viva de una marca que ha estado presente en la evolución del motociclismo desde sus inicios ofreciendo calidad, innovación y una experiencia inigualable en cada viaje y bueno amigos pues ya que conocemos todas las características técnicas de esta motocicleta pues ahora toca ver cómo se maneja así es que vamos a ponernos el equipo, nos ponemos el casco y vamos a la prueba de manejo y bueno amigos pues ahora sí toca hacer la prueba de manejo de esta motocicleta la Indian Sport Chief entonces bueno pues vamos a empezar esta es una grandiosa motocicleta oigan el motor, hombre, ruge pero con ganas no hombre es que esta motocicleta la verdad es una motocicleta tipo crucero pero pues ya con la mayoría de los centímetros cúbicos que pueden estar disponibles en un motor al menos esta tiene un motor de mil novecientos centímetros cúbicos entonces pues la verdad la respuesta del motor wow escuchen ay pues hombre está brutal la verdad esta motocicleta a mí me ha gustado mucho porque tiene una respuesta del motor que está bruta entonces por ejemplo ahorita yo la traigo en modo estándar y en modo estándar aún así en modo estándar reacciona la moto con ganas pero vean como toma las curvas o sea las curvas las agarra como si nada las agarra como si nada y la verdad no, 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 no es otra onda en cuestiones de calor pues allá en días muy calurosos en días muy calurosos si se siente el calor en esta parte del motor se siente el calor para que lo tengan en consideración es muy común que por ejemplo en mi caso yo que tengo esta motocicleta a veces tiendo a pegar mucho este pie aquí esta parte del motor y luego luego empiezo a sentir el calor en el pie entonces tengo que estarme recordando constantemente de hacer el pie más allá del posapiés pero para que lo tengan en consideración pues que si es un motor que está caliente y se pone caliente y esta moto pues es refrigerada por aire trae un recuperador de aceite pero como quiera este se siente el calor pero ya andando la moto la moto anda muy bien y el calor casi ya no se percibe en cuestiones de la suspensión la verdad la suspensión trasera Fox que tiene esta moto hace un trabajo espectacular las horquillas invertidas en la parte delantera de la suspensión también hacen un muy buen trabajo y la verdad la moto funciona con ganas miren por ejemplo ahorita estamos en modo estándar vamos a cambiarla al modo Sport ahora si ahí está el modo deportivo ay pues ay hombre no hombre estira pero con ganas esta cosa mira la verdad no en modo deportivo si no tienes cuidado la moto si te va a dar un una te va a dar un susto porque si es algo que es violento entonces si tu le abres al acelerador de hecho ya me pasó una vez que la traía en modo deportivo y en una curvita así como esa iba rebasando metí el acelerador a fondo y este y se me patinó lo bueno que la moto trae control de tracción y no pasó nada pero pero miren ay cabrón no 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 es súper divertidísima esta moto la verdad hace muy buen trabajo todo lo que es el sistema de conducción el modo estándar el modo tour y modo deportivo la verdad eso es una chulada porque te abre el ay mira te abre el motor a todo lo que da entonces la verdad está muy muy bien muy divertida es una moto crucero deportiva porque al menos en las curvas si ven como como las toman las curvas como si nada miren de hecho ya me pasó que en junio fuimos al Indian National Ride que es este la rodada nacional donde todos los clientes indian se juntan este año tocó en Mazatlán y la verdad este si me tocó que en el espinazo del diablo tuve este raspé el posapies entonces si la verdad la moto mira ay no hombre estira pero con ganas bueno vamos a regresarla al modo estándar ahí está entonces les decía me tocó rozar el posapies y este pues la verdad tomó las curvas con ganas entonces es una moto muy ágil aún así que es una moto pesada es una moto crucero moto de 1900 centímetros cúbicos es una moto muy ágil la posición de los posapies es al centro entonces la verdad es una muy muy buena moto si andas buscando una moto crucero este esta es una muy buena opción el asiento el asiento está muy muy suave y el agarre que te da los materiales como está construida la moto pues que más puedo decir es una moto indian y la verdad no me arrepiento para nada de haber comprado esta motocicleta es una excelente moto y totalmente se la recomiendo entonces amigos pues bueno esta fue la prueba de manejo vamos a regresar al video para llegar a las conclusiones y bueno amigos pues ahí lo tienen la indian sport chief déjenme por ahí en los comentarios que opinan de esta motocicleta si si les gusta si les parece una buena opción para una moto moto crucero déjenme ahí en los comentarios que ahí les voy a estar contestando entonces pues por mi parte sería todo si te ha gustado este video si te ha divertido no te olvides darle like compartir y suscribirte y nos vemos en un próximo video bye